Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aula Austral. En el episodio de hoy veremos la historia de un combate desigual, en el cual la Confederación Argentina se enfrentaría no a una, sino a dos superpotencias. Que, a pesar de la derrota en lo militar, esta épica batalla concluyó en una victoria diplomática, en defensa de la integridad territorial de lo que hoy es nuestro país. Junto al cruce de los Andes y al éxodo jujeño, este combate es una de las mayores epopeyas militares de la historia argentina, que hoy conocemos como la Batalla de la Vuelta de Obligado. Corría el año 1845 y Juan Manuel de Rosas transitaba su segunda gobernación en la provincia de Buenos Aires, y además era el encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, que había desafiado a las grandes potencias poniendo trabas al libre comercio, con medidas aduaneras que protegían a los productos nacionales. Además, Uruguay libraba una guerra civil entre dos caudillos, Manuel Oribe del Partido Blanco y Fructuoso Rivera del Partido Colorado. Oribe acudió a Rosas buscando apoyo para recuperar el gobierno que había perdido ante Rivera, quien era asistido por los unitarios exiliados y por Brasil, que querían impedir que Rosas controle ambos márgenes del Río de la Plata. Rosas facilitó tropas y armamento, lo que le permitió a Oribe invadir Uruguay y sitiar la ciudad de Montevideo, cuya defensa quedó al mando del general unitario José María Paz. Además, la flota argentina al mando de Guillermo Brown inició el bloqueo por mar, que perjudicó los intereses comerciales de Gran Bretaña y de Francia, que por pedido de Rivera y de los unitarios argentinos exiliados en Montevideo, se nombraron como mediadores en el conflicto. Pero Rosas rechazó la mediación europea, y además declaró no navegables por extranjeros los ríos internos de la Confederación Argentina. Cabe destacar que las potencias deseaban expandir sus mercados, aprovechando el invento del barco a vapor, que les permitía internarse en los ríos interiores sin depender de los vientos, y así alcanzar las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, y de Paraguay, sin tener que pasar por Buenos Aires ni pagar sus aranceles aduaneros. El 21 de julio, los comisionados de Francia e Inglaterra le dieron a Rosas 10 días de plazo para que evacúe el territorio oriental y retire las flotas argentinas, con el fin de garantizar la independencia de la República del Uruguay. Como Rosas no respondió al ultimátum, los mediadores comunicaron el 18 de septiembre la declaración del bloqueo fluvial de Buenos Aires, y de todos los puertos ocupados por Oribe en el Uruguay. La flota anglo-francesa primero ocupó Montevideo, exigió la libre navegación de los ríos interiores argentinos, y el 2 de agosto se apoderó mediante sus imponentes armadas, comandadas respectivamente por el inglés Samuel Ingolfeld, y el francés François Truate, que contaron con la ayuda del corsario y mercenario italiano Giuseppe Garibaldi, de la escasa escuadra de Guillermo Brown, que bloqueaba el puerto de Montevideo. Rosas elevó este ataque a la legislatura porteña, que lo autorizó para resistir la intervención y salvar la integridad de la patria, por lo que Rosas ordenó fortificar la costa frente al paso del Tonelero, cerca de San Pedro, en la Vuelta de Obligado, con la intención de impedir cualquier comercio a través del Paraná que se dirija hacia el norte. Esta estrategia la tomó prestada de las anotaciones de Hipólito Vieites, que en 1811 había recorrido la costa del río Paraná, en busca de un sitio propicio en donde poder montar una defensa terrestre, en caso de un hipotético contraataque de la Armada Española. Este sitio estratégico cuenta con barrancas altas y una curva pronunciada que exigía a las naves a recostarse para poder pasar. Además, en esta parte el ancho del río es de solo 800 metros, lo que dificulta la navegación. El 13 de agosto se le instruyó al general Lucio Norberto Mancilla, encargado de la defensa, que además fue comandante del ejército de los Andes con San Martín, a que instale baterías costeras artilladas. Mancilla solicitó al juez de paz de San Pedro, Benito Urraco, que le otorgase todo el armamento existente, que pusiese a su disposición a la población de entre 15 y 70 años y que pusiera en estado de alerta a la milicia activa. El 17 de septiembre se supo en Buenos Aires sobre la organización de un convoy comercial anglo-francés para remontar el Paraná, escoltado por buques de guerra. Al día siguiente, el 18 de septiembre, el ministro inglés William Gore Weasley y su par francés Antoine-Louis Defaudy declararon oficialmente bloqueado el puerto y las costas de Buenos Aires. Finalmente, en los primeros días de noviembre, zarpó de Montevideo la escuadra combinada anglo-francesa con el fin de remontar el Paraná, compuesta por seis barcos de guerra con bandera inglesa y otros cinco con la de Francia. Detrás de la armada extranjera navegaba un convoy de 90 barcos mercantes de distintas banderas cargados con mercadería para ser comercializadas en Corrientes y en el Paraguay. Al amanecer del 20 de noviembre, pudieron divisarse claramente las siluetas de cientos de barcos. La defensa de Mansilla estaba compuesta por tres grandes cadenas que atravesaban el río Paraná de costa a costa, sostenidas en 24 barquitos, 10 de ellos cargados de explosivos. Instaló cuatro baterías de artillería terrestres a cargo de Álvaro José Alzogaray, Eduardo Brown, hijo del almirante Guillermo Brown y Juan Bautista Thorne. Mansilla alistó a su tropa que contaba de 200 artilleros, 600 infantes, tres escuadrones de caballería, mil milicianos y 300 vecinos que se sumaron a la defensa. Y así, el general Mansilla esperó a las armadas más poderosas del mundo, compuesto por 11 buques de guerra equipados, con 113 cañones de alto calibre, de gran precisión y poder de fuego. El total de cañones argentinos sumaban apenas 35, que eran antiguos y de calibres ya en desuso. A las 8 de la mañana, un vapor inglés al mando de Charles Hotham comenzó a cañonear las posiciones argentinas, que a medida que los invasores se acercaban a las baterías, las fuerzas criollas defensoras los atacaban. Luego de más de dos horas de combate, las fuerzas defensoras habían agotado gran parte de sus municiones, por lo que el comandante Sullivan ordenó el desembarco de dos batallones de infantes. El general Mansilla ordenó la carga a Bayonetta, que mientras encabezaba la carga fue herido de gravedad. El combate duró casi 10 horas con fuego incesante, hasta que un capitán inglés, luego del feroz bombardeo, se adelantó en un bote y cortó las cadenas de las embarcaciones, liberando así el paso de sus naves. Y las fuerzas invasoras tomaron posesión de las baterías argentinas. Aunque el final de la batalla fue con una lucha cuerpo a cuerpo, que produjo alrededor de 250 muertos y 400 heridos entre los argentinos y cerca de 50 bajas entre los invasores. Finalmente, el paso quedó libre para los atacantes, que lograron forzar el paso, y la escuadra anglo-francesa continuó su trayecto hacia Corrientes y luego hacia Asunción. El resultado final fue una derrota militar para los criollos, aunque dio como resultado una victoria diplomática de la Confederación Argentina, que debido al alto costo que demandó la operación anglo-francesa, obligó a los invasores a aceptar la soberanía argentina sobre los ríos interiores. Los ingleses levantaron el bloqueo en 1847, mientras que los franceses lo hicieron un año después. El combate de la Vuelta de Obligado marcaría uno de los hitos más importantes en la lucha por el reconocimiento de la soberanía nacional. Si te gustó este video y querés saber cómo sigue la historia de Argentina, dale like y suscríbete a nuestro canal.